Estamos aquí llegando a la ruta de Guayama, un día de MTB, a ver cómo está la ruta, está como lloviznando un poco, o sea, no llega la cámara. Estamos aquí, reglas de Monte Grunjo, en el letrero de Guayama, estamos comenzando a la ruta, está adivinando, pero supongo que son una nubecita que se va rápido. ¡Gracias! 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 Me encanta la parte divertida de la ruta. Me encanta la sesión así. Es bastante rápido. ¡Gracias! ¡Gracias! Un poco despacio. Ahí viene. Va a poder coger un poquito más de velocidad. Ya lo estoy cansando. ¡Gracias! 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 Nada, síguelo. Baja la velocidad un poco. Porque ellos vienen lentos. Porque vienen subiendo. Nosotros vamos más rápido. ¡Gracias! 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 No, 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 no. Sí, sí. 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 Sí. Sí, 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 sí.